¡Muevale! ¡A pura cumbia! ¡Tu combo cabrón! ¡Y el viejo Marqués! ¡Bailando como vos querés! ¡Epa! ¡Para todos los guachines! ¡Que le gusta la cumbia! ¡Epa! Me fui a bailar y yo vine bien borracho Me fui a bailar y yo vine bien borracho Mi mujer, mi mujer no me deja entrar Llegué a mi casa con una garra en la mano Salí corriendo, mi negra tenía un palo Mi mujer, mi mujer, mi mujer no me deja entrar ¡Zona Norte! ¡Zona Sur! ¡Mueva! ¡Epa! Fue una copita, tal vez dos Solo sé que andaba en el cumbia Mire para afuera y sale el sol Pa' mi rancho ya me voy Por andar borracho me he hecho mi amor Y no tengo un peso en el bocillo Vamos pa' la cama, mi negra le dije Y ella me tiró con un ladrillo No me importa que me pegue con un palo Que me quita lo bailado Si te caigo amanecido y bien mareado Estoy lacha y arruinado No me importa que me pegue con un palo Que me quita lo bailado Si te caigo amanecido y bien mareado Estoy lacha y arruinado Vos sabés Bailá como vos querés Apura cumbia Tu combo cabrón Y el viejo Marquez Bailá como vos querés ¡Epa! 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 Me fui a bailar y yo vine bien borracho Me fui a bailar y yo vine bien borracho Mi mujer, mi mujer no me deja entrar Llegué a mi casa con una garra en la mano Salí corriendo mi negra teñí un palo Mi mujer, mi mujer, mi mujer no me deja entrar ¡Mueva! Fue una copita, tal vez dos Solo sé que andaba en el cumbia Mire para afuera y sale el sol Pa' mi rancho ya me voy Por andar borracho me echo mi amor Y no tengo un peso en el bocillo Vamos pa' la cama, mi negra le dije Y ella me tiró con un ladrillo No me importa que me pegue con un palo Que me quita lo bailado Si te caigo amanecido y bien mareado Estoy la hecha y arruinado No me importa que me pegue con un palo Que me quita lo bailado Si te caigo amanecido y bien mareado Estoy la hecha y arruinado Vos sabés Bailá como vos querés ¡Apura cumbia, amigo! ¡Lleva! 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 Gracias por ver el video.